Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Depay por el Barcelona, del futuro de Elias Moriba y Miralem Pjanic, de cómo Griezmann ha roto su silencio en las últimas horas y de una sorprendente noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos con la primera de las 5 noticias que vamos a analizar y vamos a ver el temor que hay en Can Barça porque no se repita de nuevo lo que pasó con Wijnaldum ahora con Depay. Y es que el holandés termina contrato este verano con el Olympique de Lyon y ha decidido que no va a continuar. En el conjunto francés el holandés ha rechazado todas las ofertas de renovación que le han llegado y su objetivo ahora es acabar fichando por uno de los grandes equipos de Europa. Su sueño es ir al FC Barcelona con Ronald Koeman pero la oferta económica de los culés está lejos de ser atractiva, algo que le genera dudas al atacante. El delantero estaba dispuesto a cobrar una ficha ajustada que es lo único que puede ofrecerle el club debido a su delicada situación económica. Sin embargo, esto podría haber cambiado por culpa de la Juventus de Turín que lleva tiempo siguiéndole y que le ha ofrecido recientemente un salario bastante superior al que le ofrecen en el Camp Nou, concretamente serían unos 3 millones de euros más al año según Mundo Deportivo. La idea de Joan Laporta era anunciar el fichaje del neerlandés este viernes pero parece que ahora mismo eso está bastante lejos. La operación estaría congelada en estos momentos por culpa de la irrupción de la Juventus que ha llenado al jugador de dudas. Memphis sigue queriendo jugar en el Barça pero el sueldo que le ofrecen los bianconeros es muy seductor y por eso se está tomando tiempo para pensarlo. Para contrarrestar todo esto en el Barça decidieron ofrecerle un contrato algo más largo de cuatro temporadas en lugar de tres que era lo que originalmente estaba pactado pero más allá de esto los azulgrana no pueden ni van a mejorar su propuesta económica inicial ya que la masa salarial del vestuario está disparada y no es posible. Todos los fichajes que lleguen o han llegado lo harán cobrando menos de lo que podrían ganar en otro lugar y el de Lyon no puede ser una excepción. Las negociaciones entre los culés y Depay están muy avanzadas y en teoría podrían cerrarse esta semana pero la Juventus lo ha cambiado todo aunque en el siguen teniendo buenas sensaciones y creen que todo acabará bien la realidad es que ahora mismo los barcelonistas corren el riesgo de perder al futbolista justo igual que ocurrió con Jorginho Wijnaldum hace unos días. El centrocampista de Holanda tenía un trato casi cerrado con el Barça y la idea del club era anunciarlo esta semana pero el Paris Saint Germain le ofreció ganar el doble y el de Rotterdam plantó a los culés. Su compatriota Memphis podría hacer lo mismo con la vequia señora por lo que el conjunto azulgrana deberá estar preparado para cualquier imprevisto que pueda haber incluyendo que el jugador decida jugar finalmente en la Serie A. Por tanto chicos calma tensa ahora en el Barcelona con Memphis Depay se puede complicar el fichaje del holandés. Vamos ahora a hablar del futuro de Leo Messi. Muchos han sido los rumores que han apuntado a la MLS como próximo destino del argentino. No obstante todo parece indicar que el argentino continuará su carrera en el Barça dos años más. La opción de EEUU es muy atractiva y puede que se dé en un futuro muy próximo. El Inter de Miami es el mejor colocado y Jorge Mas su dueño no ocultó de que lo tiene entre ceja y ceja dijo lo siguiente. Soy optimista de que Messi juegue con la camiseta del Inter de Miami. Creo que completará su legado de mejor jugador de nuestra generación con las ambiciones de los propietarios del Inter de Miami de construir un equipo de clase mundial. Afirmó el mandatario en Miami Herald. Pero eso no fue todo. Mas argumentó porque lo quiere diciendo lo siguiente. David y yo hemos estado trabajando muy duro. Tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores y Messi es un jugador de un talento generacional. Posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos. Eso es lo que comentó. A sus 33 años la pulga puede estar afrontando sus últimos momentos en el fútbol europeo y un retiro dorado en América podría ser el colofón final a su trayectoria. Habrá que ver si finalmente da el paso aunque a buen seguro David Beckham hará todo lo posible por convencerlo. Por tanto chicos, optimismo en el Inter de Miami. Pero Messi ya dejó claro en su momento que ahora mismo quiere seguir al más alto nivel. Vamos ahora a hablar del futuro de Ilaix Boriba. El Barça ya citó a la gente del canterano para reunirse próximamente. En concreto, tal y como reveló la vanguardia, será el próximo día 15 de junio cuando el club azulgrana tiene previsto ofrecerle la primera propuesta de renovación por cuatro años al joven canterano, según ha podido confirmar Mundo Deportivo. Ilaix Moriba finalizará su contrato en junio de 2022, pero en el Barça no quieren más tiempo para sellar su renovación y estaban a la expectativa de conocer quién sería su nuevo agente para ponerse manos a la obra. Finalmente será la agencia Rogon, aunque con los mismos agentes que ya tenía en Stellar, quienes serán los encargados de los asuntos del canterano. A sus 18 años, el Barça quiere ofrecerle un nuevo contrato por cuatro temporadas más, con ficha fija del primer equipo y un salario acorde a las exigencias que afrontará. Desde el seno del club azulgrana, como ya pasó en 2019, hará un esfuerzo para que el jugador que quiere continuar en el equipo se sienta a gusto. Según informó Mundo Deportivo Ilaix le ha hecho saber a sus representantes que la prioridad debe ser seguir en el Barça y que de momento dejen a un lado las ofertas que han llegado desde Inglaterra. El canterano desea seguir creciendo como jugador azulgrana y triunfar así en el Camp Nou. Incluso tiene como objetivo hacer algo grande junto a su hermano futbolístico. Es su gran sueño de siempre y espera conseguirlo. Esta es la misma filosofía que ya tuvo Ilaix cuando firmó su primer contrato profesional. Con 16 años, Moriba ya tenía ofertas de Inglaterra, pero el Barça lo ató entonces con un contrato casi de jugador del primer equipo, pese a ser aún juvenil. En ese momento el contrato fue por tres años debido a que aún era menor de edad y era el límite marcado por la normativa. La apuesta del club fue confirmada apenas dos años después. Por tanto chicos, el Barcelona que centra sus esfuerzos después del no de Wijnaldum en atar a Ilaix Moriba. Vamos a hablar de la opción que tiene Miralem Pjanic de salir cedido dos años. Después de una temporada sin protagonismo, Miralem Pjanic está deseando salir del FC Barcelona. El bosnio no ha tenido continuidad y eso le ha llevado a pensar en volver a la Juventus de Turín. En la vecchia señora ofreció su mejor fútbol y casualmente ha vuelto Allegri. El técnico italiano lo ha pedido al cuadro transalpino que está tratando de ver la forma de repescarlo. Según informa Racuno, el futbolista podría regresar a Turín en calidad de cedido por dos años, por lo que su vinculación llegaría hasta el año 2023. El Barça podría estar dispuesto a aceptar su salida a préstamo ya que no quiere sufrir pérdidas después de desembolsar por su traspaso unos 60 millones de euros. Mientras tanto Pjanic habló en Federalna Televisión y dijo claro que su futuro lo resolverá una vez finalicen sus vacaciones. Por tanto, así está la situación a día de hoy de Miral en Pjanic y vamos a hablar ahora chicos de otro crack del Barcelona, en este caso de Antoine Griezmann. Cuestionado por el diario El Equip, el delantero galo ha reconocido que en la selección de Francia se siente más libre y arropado que en el Barcelona. Eso sí, el jugador ha asegurado que mira el futuro con optimismo. Dijo lo siguiente, en la selección me pasan todos los balones, soy más libre, como estuve en el Atlético de Madrid. En Barcelona los inicios fueron complicados y encontré que las críticas a veces eran exageradas, pero en 2021 siento que las cosas van mejor de todos modos. Infeliz, sí, cuando pierdes el campeonato por ejemplo me entristece, también al principio de temporada porque no estaba jugando, no me sentía importante, estoy acostumbrado a jugarlo todo, los grandes partidos, me encuentro en el banquillo ante el Madrid, es molesto ver a los compañeros calentar en el campo mientras tú estás junto a él, pero estas son las decisiones del entrenador y debemos aceptarlas y hacer todo lo posible para que cambie de opinión, reconoció. Asimismo el punta analizó su relación con Leo Messi, jugador con el que en sus comienzos no terminaba de encajar y dijo lo siguiente, nos entendemos bien, a veces nos escribimos mensajes, nos comunicamos mucho en los entrenamientos, en el campo obviamente es un jugador muy fácil de jugar, le envías un melón, lo convierte en caviar, no tenemos esa presión para perder el pase con él. En el juego las cosas mejoran cada vez más, este año fue un poco complicado porque tuvimos muchas lesiones y jugamos en un sistema en el que no todos estaban necesariamente en su mejor momento, por tanto estas son las palabras de Antoine Griezmann, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!